El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, nombró a un nuevo embajador en Cuba siendo el tercero que designa en los últimos dos meses en el país sudamericano. Tenemos todos los detalles en el siguiente reporte. Wilfredo Jerónimo Jarkin Lang, originario de Bluefield, se convirtió en el nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Nicaragua ante el gobierno de La Habana, según informó este jueves el diario oficial La Gaceta. El nuevo embajador nicaragüense en Cuba reemplaza al coronel en retiro Reinaldo del Carmen Lacayo Centeno, quien duró menos de un mes en el cargo. Sin explicar las razones, el pasado miércoles el mandatario nicaragüense canceló el nombramiento del militar en retiro como embajador de Nicaragua en Cuba, cargo que asumió el 7 de diciembre de 2021. Lacayo Centeno, que fue jefe de Estado Mayor del IV Comando Militar, reemplazó en el cargo al ministro asesor para Políticas y Asuntos Internacionales de la Presidencia, Siddhartha Francisco Marín Arauz, quien duró tan solo 11 días y que ha sido representante permanente de Nicaragua ante la ONU y embajador en Ecuador. Los movimientos diplomáticos de Nicaragua se dan en el contexto del nuevo mandato que asumirá Daniel Ortega el próximo lunes. Christopher Guevara, Acción 10.